Hola una vez más y bienvenido a Más Que Rico, hoy te enseño a hacer Cocktail Old Fashion. Para este delicioso y tradicional cocktail que se encuentra en casi todos los bares del mundo, vamos a necesitar solo 4 ingredientes. Lo primero es el Bourbon o Whisky Americano, el Bitter o Angostura, azúcar que tradicionalmente se usaba azúcar novena en terrones, que se diluía de la siguiente manera, se ponía el vaso Old Fashion, una servilleta encima, el terrón de azúcar, se le echaba la angostura encima, se usaba la servilleta para no derramar la angostura y solo usarse la necesaria. Y tradicionalmente se usaba soda para diluir mejor el terrón. En este caso no vamos a usar ni la servilleta, ni la soda. ¿Por qué? Porque no tenemos la azúcar morena en terrones, tenemos la azúcar de esta manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en el vaso Old Fashion o vaso de whisky, vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Vamos a ponerle 6 golpes de angostura, hay quien le pone hasta 7, quizás un poco más, dependiendo de tu gusto. Hay quien le gusta más la angostura, hay quien menos porque es muy amarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo que vamos a hacer es, mezclar bien la angostura con el azúcar. Y hacemos de esta manera, sin tocar siempre el borde del vaso, porque las personas van a beber, aunque debemos tener las manos limpias. Y embarramos todas las paredes del vaso. Yo diría que este cóctel junto al Mojito, son los dos cócteles más famosos de todo el mundo. Se encuentran en casi todos los bares del mundo, el Mojito, ¿quién no conoce el Mojito? Y además un Old Fashion. Dependiendo de la angostura que le pongan, pues será más fácil hacer este paso. Porque claro, aquí está un poquito más espeso y bueno, dificulta un poquito más. Pero también es mejor, porque a la hora de agregarle el whisky, tardará más en asentarse en el fondo. Una vez hecho este paso, como ya lo ven, vamos a agregarle el hielo. El hielo, yo recomiendo ponerle hielo entero y hielo picado. ¿Por qué? Porque es un cóctel que lleva un short coat, lleva dos onzas y media de whisky. Y el hielo picado va a hacer que se dibuya un poco más, que el cóctel sea un poquito más suave. Pero en este caso voy a usar un hielo medio, ni tan picado ni entero. Ahora lo siguiente que le vamos a añadir, es la piel de naranja, así la parte blanca. Puede ser el limón también. Vamos a hacer así de esta manera. La exprimimos un poco para que se le impregne al trago y el aroma de cítrico. Y también se lo pasamos por el borde del vaso, para que al beberlo tenga esa fragancia y el aroma del cítrico. Pero sin la parte blanca, porque ya amargaría demasiado el trago. Y ahora se lo vamos a poner en una esquina como decoración. Lo siguiente que vamos a hacer es añadirle el whisky, el polvo. En este caso van a ser dos onzas y media. Como llegue nuestro medidor. Agregamos la primera onza. Dos onzas. Y la media onza. Por último, una cañita. Que se puede usar como removedor. Hay quien le va a gustar más bebérselo así. Porque todavía no se ha asentado el azúcar y la angostura. Hay quien prefiere removerlo. Dependiendo del sabor de cada cual, del gusto de cada cual, pues, se lo bebe de la manera que más desee. Hay quien lo va a preferir así, beberlo así, porque todavía no se ha asentado hasta el fondo el azúcar y la angostura. O hay quien prefiere removerlo. Es al gusto de cada cual, depende del sabor que más le venga a su palabra. Pues, aquí tiene. Old Fashioned. Old Fashioned. Old Fashioned. Old Fashioned. Old Fashioned. Gracias.